Desde siempre se nos ha presentado a Liz como la mujer poderosa y seductora Que termina atrapando a sus presos fácilmente Pero nunca hemos visto o hablado sobre el lado humano que tiene En la historia, la mansión tapeada, podemos verlo El Liz sintió al ladrón acercarse con cada paso cuidadoso que daba Era hábil eso sí Pero su percepción había aumentado a niveles que ningún mortal se lo podía imaginar Sus pisadas en los tejados cercanos, aunque suaves e ingeniosas Vibraban en el aire estancado dentro de su sombría residencia Su presencia la había despertado de un sueño sobre un tsunami Que arrasaba con todo el mundo y lo hundía para siempre El sueño se desvaneció mientras sus ojos se abrían Y comenzó a concentrarse en cada uno de sus sentidos Sensaciones por aromas y sonidos El movimiento en los temblores del aire Cansada y desgastada de su último viaje a las Islas de la Sombra Su retación aumentó ante el pensamiento de tener que lidiar con un intruso en su mansión El sótano de la guarida estaba envuelto en oscuridad Pero podía ver entre ella con gran claridad Un susurro de patas resbaladizas retumbó la mansión Se escuchaban muchos pasos desde todos lados Eran pequeñas arañas siendo controladas por el Liz Esta sentía un apetito por la carne humana Sirguió en su lugar de descanso Su forma de ensueño, una mezcla cambiante entre humana y araña Extendió sus delgadas extremidades Se pasó la lengua por sus dientes Y comenzó a oler al humano desde lejos Arena, piel de humo Un nacido en el desierto, se dijo Sentía como se acercaba El ladrón estaba consciente de a qué mansión entró Y probablemente fue enviado por alguien Pero así como los anteriores Él también encontraría la muerte El Liz lo cultivaría antes de comérselo Por el otro lado tenemos al ladrón Luna menguante, un cielo negro, nubes bajas y vientos fríos Ah, la atmósfera perfecta para una misión como esta El ladrón se llama Niam Este se movía por todos los tejados con pisadas suaves y firmes Su túnica amplia y capa de lana gris Lo volvían invisible y se mantenía agachado Una teja floja, un pedazo de hielo Solo eso necesitaría para que esta noche terminaran muerte Pero Niam había saqueado tumbas en las arenas de Shurima Y trepado templos acantilados del camino del mercado central Había evadido trampas en las ruinas de reyes y dioses Así que los tejados hundidos de Noxus le daban igual Había aprendido a correr por los caminos del cielo cuando era un niño Atravesando los altos techos de Belshun Para evitar las bandidas de niños A este lo llamaban Niam sin cara Por su deformidad de nacimiento Tanto Shurimanos como Noxianos Se les daba bien molestarlo por su físico Pero esos niños brutales y difíciles le habían hecho bien Había aprendido a aceptar su soledad Pero por sobre todas las cosas Había aprendido a luchar primero con sus puños Después con una espada obsidiana que tomó el sarcófago de un cadáver tan grande Que debió haber sido de uno de los legendarios ascendidos Enfundada la espada Tal vez había sido un cuchillo para el dios muerto Pero para Niam era una espada grande El lugar del que le había hablado el que lo estaba financiando Estaba justo delante de él Alzándose imponentemente como una gran sombra Niam llegó al techo de esa casa Y se posó en el borde con el perfecto equilibrio Al entrar un golpe de aire frío le dio en la cara No había hecho ruido pero permaneció inmóvil por un momento Atento a cualquier señal de que lo hubieran escuchado Pero nada La casa estaba silenciosa Esa zona de la ciudad se veía abandonada Las ventanas vacías Grandes vientos Y todas las velas estaban apagadas Era un misterio para Niam Como podía existir un espacio abandonado Era una ciudad donde cada centímetro era tan valioso Pero aquí era donde su superior lo había mandado La casa Saban Niam describe la casa diciendo que había leños cubiertos con nieve dentro de ella Y un balde de carbón congelado volcado al lado Como si los habitantes de la casa lo hubieran tumbado apurados por irse Y nunca hubieran regresado En la habitación había muebles cubiertos con tela Se quitó la capucha y se pasó la mano por la cabeza afeitada Se agachó y colocó la palma de su mano en el suelo Cerró los ojos para que los huesos de la mansión le hablaran Cosas de ladrones Todos los instintos de Niam le señalaban que la casa estaba abandonada Un palacio maldito congelado en el tiempo Pero un susurro como de mil voces comenzó a su alrededor Un cosquillo le recorrió la espalda y reprimió un escalofrío La carta escrita del que lo mandó decía claro Entra a la mansión Saban Encuentra la biblioteca y roba el artefacto indicado Las instrucciones describían una gran biblioteca en el ala este de la mansión Niam se puso en marcha con sigilo Llegó a un comedor Una mesa larga que ocupaba la longitud del cuarto Todavía puesta para una cena Con platos de cerámica pintados Y cubiertos de plata brillantes dispuestos para invitados que jamás llegarían Movió algo de la mesa Y de esta salieron arañas más pequeñas que las uñas de sus dedos Esto le causó miedo Al apartarse Tiró una campana de metal la cual hizo mucho ruido en la casa La casa parecía estar más silenciosa ahora Como si algo estuviera junto a él observándolo desde la oscuridad Pero no había nadie Ahora pasemos del lado de Liz Esta se desplazó desde el sótano hasta la planta baja de la mansión Moviéndose rápidamente por las paredes y las columnas La forma arácnida de Liz era negra como la noche Un golpe de metal retumbó desde dentro de la mansión Se detuvo Al escucharlo, ese sonido desató recuerdos de su vida pasada El dolor de humillación Un hombre celoso y mezquino casi había acabado con su vida en esa misma habitación Recordó la sensación del veneno traicionero de su marido recorriendo sus venas Desgarrando su carne desde dentro Liz tuvo que apartar su mente, se abrió la atención del ladrón Pero detrás de eso intuyó sus miedos Liz se alejó del comedor y cruzó rápidamente el entrepiso hacia un conjunto de altas puertas negras Niam abrió despacio la puerta del comedor Seguía con sigilo Pero si nadie había aparecido cuando dejó caer la bandeja de metal Obviamente nadie vendría si hacía más ruido Vio una parte de la mansión del domo rota Pero que fue sellada con una especie de resina fibrosa Cruzas telarañas atravesaban los tramos Niam estaba enfocado Y después halló la biblioteca tal como lo decía la carta Al abrir la puerta escuchó como un sonido de ratas Estas eran muy comunes en Noxus Tras empujar las puertas Niam entró a la biblioteca Tenía estanterías altas Muy cuidadas Pero parecía que habían vaciado cada una de las estanterías En el fondo de la recámara había un armario de madera oscura Ahí se dirigió Niam Se preguntó por qué alguien destruiría semejantes tesoros escondidos de sabiduría Se agachó para tomar uno de los libros tirados Lo abrió y vio la caligrafía de Noxus Un idioma que solo los patricios aristocráticos O sea los ricos Usaron alguna vez Niam no podía leerlo Luego Escuchó un ruido pero no le prestó tanta atención Al llegar al armario Vio que se tenía agua de mar y sangre vieja Se arrodilló para examinar el armario desde abajo Y buscando cualquier mecanismo de trampa Deslizó sus manos por la madera mojada en busca de cerrojos Su percepción del entorno se desvaneció Concentró toda su atención en el armario Y en cualquier sorpresa letal que pudiera estar aguardándolo No había trampas sorprendentemente Así que abrió la puerta Su estómago rugió Se le hizo muy raro Niam abrió el armario de nuevo Y su estómago se convencionó con espasmos de hambre Dentro había un reloj de arena de cristal Colocado en un delicado armazón de latón El reloj tenía dos planos de altura Niam dudó antes de sacar ese objeto del lugar Porque sabía que tenía magia oscura Se puso sus guantes Y tomó el reloj Este le dio visiones horrorosas Niam bajó el reloj de arena abrumado por lo que vio Imágenes sangrientas Lo peor es que le dio hambre ver estas imágenes ¿Qué estaba pasando? Niam de cuenta tomó el reloj decidido Al girarse se llevó una gran sorpresa Cada superficie de la biblioteca tenía telarañas Luego un sonido se intensificó Por lo que Niam desenvainó su espada Mientras veía en el techo a miles de arañas carmesí Algunas de ellas se acercaron a él como una marea Niam le rezó a Ramos Un movimiento lo llevó a mirar al candelabro Y vio un cuerpo enorme Una araña monstruosa con un pulsante abdomen negro Con rayas de vivo carmesí Y comenzó a descender Incluso mientras descendía Parecía plegarse hacia adentro Y mientras seguía bajando La araña se iba convirtiendo en mujer Su cuerpo se estiró Para asumir las voluptuosas curvas de la mujer Vestida de rojo y negro Envuelta en seda Su piel pasó de colores negros a blanco La mujer le dice a Niam Que el reloj no le pertenece Este intentó hablar pero no podía De la impresión que se dio La belleza de la mujer era sobrenatural e intoxicante Niam anhelaba el abrazo de sus delgadas extremidades Incluso cuando sabía que tocar su horrendo cuerpo Significaba la muerte Ella sonrió Exponiendo sus dientes afilados con veneno Niam se preguntaba Que qué se sentiría sentir esos dientes clavados en él Yo sé Es un enfermo Pero sigamos Cuando recuperó el valor para decirle a Liz Que el reloj tampoco es de ella Niam le dice que el hombre Que la encargó de esta misión Es muy poderoso El Liz le dice Que también la mujer A la que le prometió su objeto lo es Niam comenzó a rodearla Dirigiéndose a la salida El Liz le pregunta Que si espera salir con vida Niam no se ve asustado más Le dice que si piensa detenerlo Y que ha escapado de peores El Liz le dice Que no lo duda Pero esta vez Él es solo una mosca en su telaraña Niam sale corriendo a toda velocidad Había ganado ventaja con esa corrida El Liz lo alcanzó rápidamente Y tomándolo con una telaraña lo jaló El reloj de arena Se le cayó a Niam de las manos Y pegó fuertemente Contra la madera del suelo El objeto se abolló Pronto comenzó a volver a sangre Y empezó a salir del reloj de arena Una criatura Niam pregunta Que que es eso con terror El Liz le dice Que es un engulle almas Una criatura con un hambre infinita Que se dará un festín Con los espíritus Uniente de las islas de la sombra Niam sintió mucho terror El engulle almas Vio carne mortal en él El Liz va con el ladrón Le dice que saque su espada Y pelee con ambos O morirán Mientras el engulle almas Da un paso hacia adelante Al ver que no podían hacer mucho El Liz le grita Que corra a Niam Ambos comenzaban a correr Hacia la puerta El engulle almas Tenía espíritus ayudantes Y eran rápidos El ladrón chilló de dolor Cuando un espíritu Le cortó el hombro El Liz apretó los dientes Y le dijo que se mueva No es momento para quejarse Cruzaron las puertas Dando tumbos Miles de arañas Continuaban llegando Del entrepiso A los niveles inferiores El Liz le ordenó A sus arañas menores Que se guían las puertas Conten arañas Pero parecía que no iban a aguantar Para siempre Pues el espectro Ya estaba por llegar El ladrón le da las gracias A Liz por salvarlo El Liz le dice Que no lo hizo por él Niam pregunta Que entonces por qué El Liz le dice Que porque si el engulle almas Se alimenta Se vuelve más fuerte Ahora se tenían que mover Pues no iban a aguantar mucho El Liz Abrió las puertas del comedor Y caminó rápidamente Junto a la mesa Donde su esposo La traicionó No había pisado ese lugar Desde aquella noche El ladrón comenzó a decir Que extraña el sol La arena El Liz le dice Que no volverá a ver nada de eso A menos de que eso Sea lo que le esperen Al más allá El ladrón le insiste Que no moriría El Liz sacudió la cabeza Y una de las patas En su espalda Se clavó en el cuello El ladrón Le introdujo veneno Niam se encogió de dolor Por el veneno caliente Pero luego se puso de pie Con dificultad Niam le pregunta Que por qué hizo eso El Liz le dice Que le dio una pequeña dosis De veneno Que le permitiera Seguir con vida Niam no comprende El Liz le dice Que el toque De las islas De las sombras Letal Con cada segundo Que los humanos Pasan en ese lugar El alma se escurre Por dentro Que brota de una herida Que nunca cicatriza El ladrón mira a Liz Directo a los ojos Y ven ella Líneas negras Él sabe que también Los espíritus La han tocado Ella le dice Que así es Tiene veneno De un dios antiguo Niam siguió a Liz Al interior De una recámara Para él Cada paso Era una carga De respiración El ladrón Vio a Liz Y veía en él Una mujer tan hermosa El Liz le pregunta Su nombre Este le dice Que es Niam Niam sin cara Ella le pregunta Que por qué Lo llaman así Él se levantó El labio Para mostrarle Las marcas De su encendida Y la cicatriz Mal cosida El Liz le dice Que todos tienen cicatrices Niam se dio la vuelta Justo a tiempo Para ver como La horda de espectros Y rompía la habitación El corazón de Niam Estaba completamente loco Y comenzó a pelear Listo para morir Mientras peleaba Vio como Liz saltaba Y se lanzaba Contra los espíritus Niam peleó Con todas sus fuerzas Con la esperanza De que ella viera Lo valiente que era Y así lo complaciera Pero el fuego En su sangre No podía durar Para siempre Cada golpe De las garras Y cada toque Lo volvía el más lento Hasta que cayó De rodillas Los espectros Lo rodearon Pero no intentaron Matarlo Sentía unas manos Heladas Que lo arrastraban Vio como rodeaban A Liz Una multitud De extremidades Y solo susurró Su nombre Un veneno caliente Recorría con furia El cuerpo de Liz Mientras la horrible Horda Lo arrastraban A ella y al ladrón Hasta la engullar almas De vuelta a la biblioteca Niam se encarga Y se arrodilló Frente a los espíritus Apenas con vida Su alma estaba casi consumida El espectro gigante Se cerció sobre Liz Y este solo menciona Que se dará un gran festín Al ver que Liz No es una simple mortal El Liz comienza a decirle Que siente pena por él El espectro le dice Que al final Solo será una cáscara El Liz le dice Un dicho Que no le cayó Tan bien al espectro Este la quiere horcar Con sus garras Pero se detuvo Antes de poder tocarla El engullar almas giró Solo para ver Como decenas de arañas Habían levantado El reloj de arena Del suelo Al estar reparado El reloj con las telarañas El engullar almas Perdía el poder El Liz le dio Una señal a Niam El ladrón levantó La cabeza Y con sus últimas fuerzas Le dio con sus paga En el abdomen El espectro comenzó a gritar Pero tarde o temprano Terminó de nuevo en su presión Un silencio llenó la biblioteca Niam estaba muy débil El Liz tomó el reloj de arena Aún podía sentir Al espectro en su interior La reparación con telarañas No resistiría mucho Por lo que necesitaba Un recipiente diferente Y más fuerte Tenía que encontrar uno En ese momento Las cavernas Debajo de las torres Eran frías Granamente rebosantes De telarañas Y sus paredes Brillaban por la humedad A Liz No le gustaba internarse Tan profundo Debajo de la tierra Pero la oscuridad Era el sello distinto De la mujer pálida Con la que iba a encontrarse Así que debía soportar La molestia Como siempre Su encuentro era secreto Se comunicaban con señales Y sellos místicos Que guiaban a Liz A través de los laberinticos Corredores Divido al motivo De su encuentro No se sorprendía De las preocupaciones Que la mujer tomaba El gran general De Noxus Swain Era un hombre vengativo Y caprichoso Cuyos planes Dentro de más planes Eran completamente impenetrables Era mucho mejor Por mantener la rosa negra En secreto Ya que se decía Que tenía ojos y oídos En todos lados Una voz desde las sombras Le pregunta a Liz Que si lo tiene Liz No supo ni cuando Había llegado la mujer Pero no quería mostrar Miedo o sorpresa Liz le dice que sí Y le extiende el recipiente Unas manos pálidas Surgieron de la oscuridad Para tomar el objeto Con el nuevo recipiente Y la piel casi transparente La mujer le dice Que su pago usual Se le entregará en la mansión Serían jóvenes apuestos Como le gustan Liz asintió La mujer pálida Le dice Que se ve tan encantadora Como siempre Metiendo la mano En la bolsa de seda Para extraer la nueva Prisión de lenguilla almas Una calavera Era el recipiente Recientemente blanqueada Sellada con la telaraña Reforzada de la propia Liz Perfecta en todo sentido Excepto por la hendidura En el hueso De la mandíbula superior Y esta Ha sido la historia De la mansión tapeada Entonces veamos ¿Qué ha pasado? Ok Un ladrón Quiere entrar A la mansión de Liz Para robar Este objeto Este reloj de arena El Liz no se lo permite Porque Liz Se lo tiene que entregar A la mujer pálida Que ya sabemos Que es Leblanc Aquí comienzan En una pelea Al ladrón Se le cae al reloj Y el del reloj Sale El lenguilla almas Un espíritu De la niebla negra Un espíritu De las islas De las sombras Este espíritu Pues es muy fuerte Terminan por encerrarlo De nuevo Pero ya no sirve El reloj de arena Tiene que encerrarlo En un nuevo recipiente El Liz mata al ladrón A este que se llamaba Niam Y usa a esa calavera Como nuevo recipiente Y la refuerza Con su telaraña Y luego se la da A la mujer pálida Pero veamos Más allá Al trasfondo Aquí vemos Como el Liz Recuerda su vida Pasada Como es la primera vez Que toca ese comedor Ese comedor Tan famoso Que es donde su marido La traicionó Donde le puso el veneno También así Me gusta esta sensación De miedo Y tenebrosismo Que nos da la mansión Como les dice Que tiene mucha telaraña Que es una mansión fría Tiene todos los muebles tapados Me encanta todo esto Me encanta Esta sensación Que da Esa descripción De la mansión Me gusta así también Como nos meten Diferentes referencias Así como El ladrón Que es de Shurima Que le robó Un arma Un ascendido Que le ora a Rammus Le reza a Rammus Para estar a salvo Así también me gusta Esto De como se nos describe La mujer pálida Que es tan pálida Que su piel Es casi transparente Que casi no sale Que se tiene que comunicar Muy por simbolismos Muy secretamente Por culpa de Swain Porque se dice Que Swain Tiene oídos en los oídos Tiene oídos en todos lados Y sus planes Tienen planes Dentro de sus planes Entonces Esa es la descripción De Swain La verdad es que me encanta Como se está viviendo En el imperio noxiano Así también me gusta Esto de que Pues no nos dicen Al final Que pasa con el ladrón Hasta que Te da la descripción De la calavera Con la que le entrega Esta A Leblanc Me gusta también Pensar Que es lo que quiere Leblanc Porque quiere poder De las islas De la sombra Porque Leblanc Necesita esto Y así también Ponte a pensar Quien es el que habrá Mandado Por este aparato A ese ladrón Dice que es alguien Muy poderoso Quien sabe quien pueda ser No tengo la menor idea No se si haya sido Swain No se quien haya podido ser Y pues nada Esto es lo que nos deja Esta historia Dime tu que piensas De esta Te ha gustado Dejamelo en los comentarios Y nos vemos Hasta el próximo video